Gras Sintético instalado en Puerto Maldonado Esta es una obra con techado Perfectamente iluminado 856 metros cuadrados Gras 14000 de tex bicolor con sistema frío Es un local que tiene un bar, un segundo piso Un muy bonito proyecto Y se gras presente en Puerto Maldonado nuevamente Y hasta otra oportunidad Gracias por ver el video